El presidente de la Asamblea del Cesar, Celso Vides Córdoba, dijo a RPT Noticias que los siete diputados que fueron citados por la Procuraduría Regional del Cesar a audiencia pública para que respondan por haber elegido a Lía Margarita Zúñiga como secretaria de la Corporación, estando aparentemente inhabilitada para asumir el cargo, están tranquilos. Nosotros actuamos bajo lo que nos indica el reglamento interno de la Asamblea y además de eso nos amparamos en la Constitución. Vides del Partido Liberal dijo que ellos se ciñaron a la ley y a la Constitución para elegir el 28 de diciembre pasado a Zúñiga de Jaimes, quien aparentemente está inhabilitada por ser la esposa de William Jaimes, quien se desempeñó como contralor departamental encargado y porque ella fue contratista de la gobernación del Cesar. Ya eso es una decisión que le toca a la Procuraduría y nosotros pues vamos a ser respetuosos de esa notificación. El presidente de la Asamblea fue reiterativo en afirmar que ellos no violaron la ley, que actuaron tal como lo dispone la Constitución para estos casos y que esperan que la Procuraduría actúe en derecho frente a la queja. Yo pienso que no hay ninguna preocupación porque la corporación cuenta con un reglamento, te repito, un reglamento interno que es el que nos indica el camino a seguir y creemos nosotros que actuamos de buena fe y tal cual como lo dice el reglamento interno y por eso la elegimos. Los diputados citados por Perche Esquiraldo Campuzano, Procurador Regional del Cesar, son Manuel Benjía Payárez, Ricardo Fiderio Quintín Quintero Baute, Luz Helena Salazar, Celso Manuel Vides Córdoba, Eduardo Emilio Esquivel López, Omar Enrique Benjumeo Ospino y José Antonio Popo Barros Géneco.